Derivado de las fuertes lluvias originadas por la onda tropical número 18, la tarde-noche del jueves en la región montañosa, se registraron diversas afectaciones en distintos municipios de la zona, principalmente en Zongolica. Los ríos se desbordaron por las fuertes corrientes, así como derrumbes que incomunicaron al municipio. Por lo que al amanecer de este viernes, decenas de viviendas de la colonia Indeco y Centro, así como el Hospital IMSS Bienestar de Zongolica, amanecieron bajo el agua. Por lo que personal de protección civil y bomberos ayudaron a las familias a salir de sus hogares y trasladaron a niños, jóvenes y personas adultas al albergue que se habilitó en el Salón Social, ubicado junto al Palacio Municipal. En este sentido, el director de protección civil, Juan Carlos de la Cruz Cano, informó que se desalojaron a las familias que habitan en la unidad Indeco, ya que el nivel del agua subió en cuestión de media hora. Ahorita estamos evacuando el hospital, vamos más de 15 pacientes, tenemos más pacientes que evacuar, tenemos familias que están llegando, todavía no tengo una cuantificación, DIC Municipal se está haciendo cargo de instalar el albergue y el refugio temporal, se está dotando de cocinetas, de catres, de cobertores, ya se habilitó la cocina, ya están habilitados los baños, y pues bueno, vamos a seguir trabajando. Ante este desastre natural, el Ayuntamiento solicitará a la Federación la declaración de emergencia ante los daños causados al municipio y las pérdidas materiales de las familias. Asimismo, realizaron un llamado para hacer el uso correcto de los números de emergencia y estar atentos a los avisos mediante las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Zongolica. Informo para Canal 6, Itzel Miranda.